Mañana es un día bastante especial porque se estrena Dimensiones Prehistóricas en el Museo Descubre. Así que vamos a saludar en el estudio a Mauricio Alafita. ¿Cómo estás amigo? Bienvenido, buenos días. Amiga, muy buenos días. Qué gusto saludarte y saludar a todos los que nos están sintonizando desde sus casas. Además, venimos del Museo Descubre para hablar de esta exhibición, de esta exposición que tendremos y que el día de mañana abre sus puertas. La verdad estamos muy contentos. El Museo Descubre abre sus puertas a esta gran exhibición Dimensiones Prehistóricas. Una gran exhibición que se hizo en colaboración con el Museo del Desierto de Coahuila y que esta exhibición ha sido, vaya, exhibida hace unos meses en Los Pinos y que ahora justamente con esta colaboración entre gobiernos se pudo realizar, llegar a este acuerdo para tener esta exhibición con más de 40 piezas fósiles reales, más de 30 dinosaurios a tamaño real, esqueletos, etc. Un sin fin, esta exhibición, pues llega a Museo Descubre justamente para que todos nuestros habitantes de Aguascalientes podamos tener un contenido atractivo, sobre todo educativo para todos nuestros niños y, cómo no, para todos los amantes de lo que es la paleontología y todos los dinosaurios. Ahorita tenemos una preventa dura hasta el día de hoy para que todos los que deseen comprar sus boletos puedan meterse a la página www.boletiland.com. Ahí pueden ya encontrar los boletos en preventa o acudir directamente a las taquillas de Museo Descubre. Abre sus puertas el día de mañana y la verdad es que estamos muy contentos porque vamos a tener dos salas en esta exhibición. Una sala con un show audiovisual que es una línea del tiempo para ver todo lo que sucedió con el mundo y con todos los humanos, con todos los animales. Y la otra pues ya es la exhibición ya propia de todos los dinosaurios, de todos los fósiles que tenemos y va a estar muy interesante. ¿A partir de qué hora mañana pueden acudir a Dimensiones Prehistóricas? De martes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y sábados y domingos de 11 de la mañana a 7 de la tarde. La verdad es que vamos a estar muy contentos de que acudan con nosotros. Para nosotros recordarles que hay dos paquetes, el paquete Dinos que tiene un costo de 100 pesos general y el paquete Dinos Plus que tiene, incluye todo lo de los dinosaurios más una película en el domo IMAX del tema de los dinosaurios. Para mayores informes, ¿alguna página, amigos, donde puedan checar toda esta información? Además de que vienen cursos de verano. Así es, también estamos muy contentos porque ya vamos a iniciar los cursos de verano el 22 de julio al 16 de agosto para que puedan checar toda la programación en nuestras redes sociales, Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología Descubre. Nos pueden encontrar en Facebook y los cursos de verano. La verdad, otra vez volvemos a abrir las puertas para que todos los niños y niñas y todos los papás que no sepan dónde dejar a sus hijos puedan disfrutar de este gran curso de verano donde van a poder disfrutar de temas de astronomía, de temas de paleontología, de temas de gastronomía, deportes, arte, cultura. Total, van a ser casi un mes de puras atracciones donde los niños van a poder disfrutar seguros en un espacio donde la ciencia, la innovación y la tecnología, sin duda alguna, les va a fortalecer todos sus conocimientos. Pues ahí está la invitación, por favor, a acudir al Museo Descubre. También es un extraordinario evento el que se tendrá el día de mañana. Aproveche la preventa y bueno, pues decirles que cualquier cosa, ¿cuál es la página? Museo Descubre, ¿cómo lo identifican? Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología Descubre. Así en Facebook. Así en Facebook. Pues ahí está la información.